Amigos, tal y como les había prometido, hoy conversamos en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias con el ex presidente de la República, el ingeniero Hipólito Mejía. Muy buenas noches, presidente, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos directo, rápido. Decía mi abuela que el pollo del arroz con pollo, importante, a la esencia de lo que hay. Se dijo desde el gobierno que había que esperar a que Danilo llegara para entregarles la sede del partido a los PRDistas. Ya llegó Danilo. ¿A quién se le va a entregar la sede del PRD? Lo importante de eso es que hubo varias reuniones previa al acontecimiento desafortunado de la casa de nuestro local. Y debo decirte con toda sinceridad que estoy muy agradecido porque se cumplió al pie de la letra lo acordado por el general Díaz Morfa, el general Guerrero en representación de Miguel, el jefe de la policía, el secretario de Interior y Policía y posteriormente la coordinación que se hizo con el secretario Gustavo, Gustavo Montalvo, se ha cumplido al pie de la letra lo que acordamos. Afortunadamente nosotros pedimos que no se replique la experiencia pasada, que la policía estaba a favor de los demás. Nosotros pedíamos equidistancia y que nos tratara exactamente igual a todos. Y así fue. Se cumplió bien. Ahora, acordamos también producto de nuestros acuerdos, perdonen la redundancia, de que ellos tomaran el local para evitar problemas, tanto de lo nuestro como de los otros. Y también se cumplió. Y también Gustavo me dijo a mí que habían decisiones que él no las podía tomar, que tenía que hablar con Danilo, a lo cual yo considero muy prudente, lógico y demuestra la lealtad que este muchacho ha demostrado siempre. Ahora, ¿qué nosotros queremos? ¿Cómo debe ser? Sí, que se abra el local y se entregue a lo institucional per se, no a lo institucional tipo demagogia barata, no, no. Que se le entregue al presidente del partido. El presidente Miguel Vargas. Al secretario general, a la directora de la organización, a Educación, a los miembros que se eligieron en el año 2009 y que eso no han podido entrar al partido y deben entrar al partido. Yo creo que ahí está la solución del problema institucional de nuestro local. Que sean ellos, sin cadenas, sin coerción y sin tropiezos. Ya. A propósito, usted habló de prudencia. ¿Cree usted que fue prudente que usted fuera a la reunión del CEN del domingo? Oye, los que menos no quieren meterse en problemas, pero hay que asumir responsabilidad. ¿Cómo tú me envía a alguna persona o lo dice? Fundamentalmente cuando se produjo el desagradable acontecimiento de que nuestra gente recibió, producto de la información que nos dio la Junta, que mil y pico de personas habían sido incluidas inconsultamente y que 529 miembros como doctor José Augusto Vega, Hugo Tolentino, Vicente Sánchez y Varela, 500 fueron expulsados, sacados de las normas, excluidos de las normas. Con eso la presión que yo tenía era muy grande y yo me entendí y quise representarlos a ellos. Naturalmente, muchos de ellos o la inmensa mayoría nos acompañó para que fuéramos al local del PRD. El presidente del partido, Miguel Vargas, ha dicho que va a llevar a la justicia, al nivel que fuera, a los responsables intelectuales y materiales del desorden del domingo. Hasta ahora no hay nadie preso. Ni nadie muerto. Ni nadie muerto. Y luego lo más importante es que nosotros tiramos piedras y ellos, balas. Balas, porque los heridos son básicamente nosotros. Y un herido es una pedra que le dieron a una persona. O sea, usted dice que los tiros vinieron del lado de Miguel. La mayoría lo vimos. No quiere decir que cuando se armó la cuestión, mucha gente se aloca bajo esas circunstancias. Producto de que no le permitieron entrar. Porque oye, esto es importante. Había sido pactado e informado a la prensa nacional que a las 10 de la mañana comenzarían las discusiones. La única función mía y de los míos era pedir el por qué no nos expulsan. Porque en un partido político no es que yo voy a mandarte, te quito y me pongo los míos. No. En el PRD los estatutos dicen, el presidente puede someter 300 miembros, someterlo a la comisión política del partido y esto lo aprueba y se toma posesión. Pero él ha puesto, puso mil y pico y quitó 600 millones. Entonces, ¿de qué institución tú estás hablando y de qué democracia tú estás hablando? Producto de esa irritación, nuestra masa, nuestra gente quiso ir allá a solidarizar. Yo llegué cuando ya los problemas habían pasado. Y en más, ahí estaba mi sobrino, mi hermana y mi cuñado dentro. Porque yo pensaba que todo iba a suceder como debió haber sucedido dentro de un marco de respeto. Y si a los nuestros fue a los que le dieron leña, bueno, entonces, ¿a quién van a someter? ¿A los que le dieron o a los que dieron? No, pues entonces, por lo tanto, yo estoy preparado para esperar ese sometimiento. Ya. Hablando de este mal momento de violencia, desagradable para el país, que nadie lo quiere ver ni en el PRD, ni en ningún país, ni en ningún otro partido, en nada. Ni en la vida familiar. Ya hemos hablado tanto de violencia intrafamiliar. Se impone el diálogo. Pero, al final, la cabeza de estos liderazgos al interno del partido, dígase, Hipólito Mejía y Miguel Vargas, no acaban de dialogar. Sin embargo, ambos hablan de diálogo. ¿A quién le creemos, presidente? Bueno, mira, lo ideal es que los que hablen, en el caso de nosotros, sean los dirigentes de Yanilda, que es la organización, Orlando, que es el secretario general, eso yo diría que son nuestros representantes. Si hay problema de hablar conmigo, como siempre se ha dicho, yo tampoco me interesa hablar con nadie. Y si nunca fue eso la idea ni el deseo, yo tampoco me voy a convertir en un pedigüeño patológico. No, no, no. Pero eso, que pongan lo que sea, lo importante es que ha aparecido hombres del calibre del doctor Pueyo Herrera, del doctor Figueroa y del doctor Mella. Y además, la participación decidida y ya consultada y aprobada de la Iglesia Católica por el Cardenal y otros miembros importantes de nuestros obispos. Y yo diría, hay otros miembros de la sociedad civil y hay otras, las iglesias también, y aquí hay gente que está preocupada por lo que está sucediendo y puede suceder ahí y en otras partes del país. Porque esto es como rascar. Tú comienzas a rascarte aquí y cuando viene a ver ya te estás rascando arriba. Eso es muy peligroso, lo cual a nadie nos conviene. Ya. Presidente, ayer entrevisté al presidente Miguel Vargas del partido y hablábamos sobre esta situación. Él decía que al final había comenzado cuando intentaron expulsarlo a él del partido y él lo llevó a las instancias judiciales y fallaron a su favor. ¿Cree usted que fue así? Yo le preguntaba a él que por qué llevar al extremo de expulsarlo a usted, un expresidente de la República o el presidente en funciones del partido. Él dice que a él no le gustaba ni apoyaba esa idea, pero que había sido una decisión del Comité Disciplinario. No, no, él ha estado totalmente de acuerdo a eso, pero de todo modo, eso es parte negativa. Vamos a rectificar, ya eso pasó. ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante? Porque lo que pasó, pasó. Si nos ponemos a pensar y a discutir las cosas del pasado, no vamos a salir nunca a propiciar un verdadero diálogo, como debe ser la base sociológica y real de una discusión y de un diálogo. Ya eso pasó. Vamos a decir que fue mentira de patas, pero ya estamos todos ante un escenario diferente. ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer? Bueno, esa es la parte importante. Y ahí viene el papel de los negociadores y viene también la convención. Es la que tiene que determinar quién gana y quién no gana, que es la norma del perro. Él me dijo ayer que estaba de acuerdo con la convención y que él quiere que se haga la convención. Eso es una maravilla. Pero me habló de unos 14 meses que dice que se ha perdido y que de alguna manera, evidentemente, hay que contar. ¿Cuántos meses, cuántos años lleva? Mátese usted mismo, mire. Ajá. ¿Qué es eso? Periódico Hoy. ¿De qué año? Por favor. Sí, lo estamos viendo ahí. Míralo ahí. A ver. Mira el libro que dice. Santo Domingo, 19 de julio del 2009. Bueno, ahí lo juramentaron. Otra etapa para el PRD. Exacto. Eso, ahí lo juramentaron. Él termina, gracias a Dios, cuando en julio. Tiene que terminar porque esto no es un regalo para tu perpetuarte. Aunque ya él me había pedido en las discusiones y en las negociaciones con el presidente Torrijos de que él quería una garantía de cuatro años más de presidencia de ese partido. Y yo le dije, yo no puedo. Yo podía ofrecerlo y no cumplir, pero esas no son mis normas. Y yo le dije, bueno, lo que tiene es presentarte. Yo seré equidistante, pero yo a nadie, ni a ti, ni a nadie, puedo garantizarle que lo voy a apoyar para el presidente del partido. Ni mucho menos garantizarlo que yo lo voy a apoyar al presidente del partido. Si me pidió cuatro años, que ahora pida uno un año menos, es menos, pero eso no se puede. Yo tampoco acepté. Como él decía, que el presidente del partido, el candidato presidencial, debía ser presidente del partido. Yo no acepté ser presidente del partido. ¿Sabes por qué? Porque ese era un golpe de Estado a la institucionalidad, como él habla. La institucionalidad del partido son cuatro años de los dirigentes. Por eso no se puede quitar los fiscales y la gente que era apuesto, que fueron por cuatro años. Eso es una violación de nuestras normas y nuestros estatutos. Entonces, pero estamos abiertos para cumplir a pie juntillas lo que es nuestra Constitución. Usted me hablaba de que olvidemos el pasado, ya lo que ha ocurrido, etcétera, la expulsión suya, la suspensión de otros dirigentes. ¿Hay una disposición de la Iglesia? Es que si no, no olvidamos de eso. Yo voy a tener que recordarme lo que me recordaba Juan Bolívar, de decir lo que me recordaba Juan Bolívar. Tú fuiste responsable porque tú lo tuviste durante cuatro años, ministro de Obras Públicas. Sí. Bueno, y después yo lo apoyé contra Milagos, contra mi hermana Milagos. Así que esa es la regla. Pero él dice que usted no participó en una parte de su campaña. Bueno, pero vamos a discutir esa cosa. Yo hice lo que él me pidió. Fui a una provincia y salí por el interior del país, en los candidatos a senadores que me pidieron su... Y lo hice con mucho gusto y con mucha independencia y con mucha sinceridad. ¿Es verdad que usted no participó en una etapa porque él mismo le pidió que no lo apoyara, porque los asesores le decían? No, eso fue lo que él dijo. Yo no le hice caso a eso. Yo cuando él me lo pidió, salí, ahora salí. Y cuando no me lo pidió, no salí. Y cuando pusieron MVP por Peña Gómez y MVP por PRD, también lo acepté. Sabía que era un disparate. Pero esa era su campaña y la respetamos. Y ayer le pregunté precisamente que él no participó de una manera activa en la campaña a favor de usted. De ahí vino la distancia con muchos de sus dirigentes, Pacheco, Andrés Bautista y todo, porque no se integró. Se vendió al gobierno. Traicionó al partido. Sí, lo hizo. Pero él dice que fueron ustedes. Que no hay senadores hoy en el hemiciclo. Esa fue otra campaña. Esa fue un regalo. Esa fue parte del acuerdo de las corbatas azules. Si usted negocia con Leonel, usted pone ese de mojiganga. Hay que no conocer a Leonel en GTP porque no quiere. ¿Por qué se me ofreció a Leonel primero que a él? Y yo le dije, no, presidente. Yo soy de Gurabo, pero no soy tan pendejo, ¿no? No, así no, así no, presidente. Nada de lo que usted está pensando conduce a un saneamiento de la democracia dominicana. Déjese de eso, presidente. Bueno, él lo firmó. Él fue el que firmó las corbatas azules. Lo fui yo. A propósito del presidente Fernández, el mismo domingo, mientras estaba allí el conflicto del PRD, el presidente Fernández, en un acto por el Bicentenario del Natalicio de Duarte, hacía referencia, comparando la tranquilidad, el equilibrio del PLD al desorden del PRD, a lo que él llamó. Esa es la dictadura con apoyo popular que hablábamos antes. Es el peligro de la democracia dominicana. Como yo decía, estos problemas de ahora trascienden los partidos políticos. Es un plan, pero no solamente con el PRD. Ya el partido reformista es una entelequia. Pero también le tocó al doctor Moreno, una chispista, una chispista, oye, no, usted no puede, con virulencia lo han enfrentado. Pero también a Max Pui le quisieron quitar su partidito, dividiendo seguidores de Leonel. Pero previo a eso, el PRI no pudo participar, ni el partido de veteranos tampoco, ni otros que nos apoyaban. Así que, es una planificación más o menos bien hecha con las riendas del poder. Ajá, no, así no, Leonel, no. No te lo vamos a aceptar en el PRD, no te lo vas a robar, ni te vamos a permitir que prostituya al PRD. Y yo, en particular, no voy a aceptar eso. Tenga usted la más absoluta seguridad. Yo voy a luchar por la democracia, yo me casé con la democracia, y no me voy a divorciar de la democracia. Ahora, todos dicen que esto que se está viviendo en el PRD terminaría en una nueva división del PRD, presidente Mejía. Ya se ha vivido igual con tiros y todo, y ha terminado dividido. ¿Usted se iría a otro partido, haría a otro partido? Eso no es nuevo. Pero usted haría a otro partido. Eso es viejo, eso comenzó en Cuba, cuando tú no habías nacido. No. Desde la época aquella, cuando Juan Isidro, y el papá de Juan Isidro, y tu Panamá, y Juan Bosch, eso es viejo. Y aquí ha pasado igual, y qué. Pero ¿cuántos muertos han oído? Eso es parte de la política nacional en un partido democrático. Ahora, en un partido dictatorial, totalitario, no se da eso. El PRD es un partido libre, libre que luchó por la libertad y por la democracia. Y vamos a seguir luchando por la libertad y por la democracia, y nada ni nadie va a corromper ni va a prostituir las bases y el partido revolucionario dominicano. Esta situación, ¿usted no cree que los aparta de la esencia del partido de hacer oposición? El partido como que cayó en una oposición light, no estaba en las calles, no hablaban. A usted se le escuchó incluso felicitar a Danilo, que iba bien en el gobierno. Oye, la oposición al gobierno es decir las cosas buenas, las pocas buenas, un toquecito, pero decir las malas también. Por si hay una cosa buena. Yo no puedo negar que hay una diferencia entre Danilo y Leónel. Hay una diferencia humana. Él ha salido a hablar con mis agricultores, con mi campo. Él ha salido a hablar con sectores. Eso es bueno. Él apoyó la educación. Eso es malo de la educación. No, no. Ahora, que él se benefició del robo y del dispendio que hubo en la campaña. Sí, se la robaron las elecciones. Bueno, malo. Bueno, pero vamos a... Ya yo perdoné eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a vivir de la nostalgia y de... No, no. Yo lo que no he hecho es metérmelo abajo, ni mucho... Violentar mi dignidad y mi descontro. No. Pero tengo que reconocer que ella es la presidenta y si hay cosas buenas, son buenas. Y si son malas, son malas. Y esa es mi posición. Y no voy a cambiar de eso. Ya. En la oposición del PRD al gobierno de Danilo, usted en un momento llamó a que había que volver a las bases, a recorrer el país, se está haciendo. ¿Cómo es ese llamado para recordar a Peña Gómez, como usted dijo? Bueno, no, claro. Ya no tenemos... Es una programación. Tenemos una cronología de visitas a todo el país y a sectores sociales, ¿eh? No solamente a la visita al país, a sectores sociales y contacto con nuestra dirigencia para hacer una posición como debe ser. Una posición responsable para evitar males mayores. Porque oiga lo que le voy a decir. El peligro de esta democracia no solamente a los partidos que han sido descalabrados. O que hay la tendencia y la proclividad y el deseo de descalabrarlo. No. Eso nos puede tocar a todos. A todos y a todas en el país. Por eso es que hay que preservarlo y respetar a los partidos políticos. Presidente, llegado el momento, solución del partido, ¿se encuentra culpable a Miguel de esta situación? ¿Usted lo perdonaría? ¿Usted lo llevaría también a los tribunales como él ha hecho con usted? La demostración más evidente de esto es mi trato con Joaquín Maragena. Yo fui 42 años adversario de Joaquín Maragena. Y no me faltó que me dijera hijo a Juan Bosch. Yo me mudé para la casa de Juan Bosch y doña Carmen lo pude decir. Jacob Maluta y Fernando Padojo Blanco tuvimos diferencia y fuimos grandes y buenos amigos. Para no decir de Peña Gómez, mi hermano, y de mi padre, Antonio Guzmán. Pero además, Atué, Decán y yo no tuvimos grandes diferencias. Y somos hermanos. Sanejamos o zanjamos esta diferencia con Atué, que salió de una manera valiente, honrada, a hacer campañas con nosotros. Atué y Decán. Yo no tengo esos problemas. Lo malo mío, como dice el compadre Vicente Sánchez, es que yo me olvido de las cosas el otro día. Yo no computo eso. La computadora mía no funciona. El de Coduro se perdió. Yo no tengo esos problemas. Además, con él menos. Porque él no fue mi ministro. Además, que quiera él o no quiera, mis sobrinos, mis nietos son sobrinos de él. Entonces yo, si a otros que no son ni familiares, he sido así, lo que yo pedía de él que fuera el mismo tratamiento. Pero estoy preparado para tratarlo. Si me quiere, lo quiere. Y si no me quiere, tampoco lo quiero. ¿Por qué es tan famosa el que no lo quiere a uno? No hay problema. Conmigo no hay problema. Tengan la seguridad. Presidente, ustedes... O con nosotros, porque no es un problema mío solamente. Ustedes han convocado el CEN para el próximo domingo 3. ¿Se mantiene esa convocatoria? Eso está en discusión. Está en discusión. Están discutiendo los muchachos. Yo soy un simple asesor que ha asumido mi rol. Y lo voy a asumir. Lo voy a asumir mi rol. Pero no tampoco como un elemento de carpintería a día. Yo no. Y yo no tengo edad. Yo soy un señor mayor. A propósito, ¿por qué usted se mete en esto? Si usted dice que es un señor mayor que no tiene edad, ¿para qué? ¿Por qué ambiciona tanto ese poder y el partido? Por lo mismo de Fidel, que no se ha ido tampoco. Ajá. Y lo de Balaguer y lo de Juan Bosch y lo de Leonelito que se presenta tres veces. Es lo mismo. No tiene una responsabilidad. ¿Y por qué? Lo que no puede ser ya con la fuerza. Como me dijo a mí un médico hace unos días, que yo fui con un problema que tenía un poco de catarro. Me ponen una inyección. Y digo, pero vea, que a mí no me había dado esto. Y dice, lo que pasa es que va a cumplir 72 años con razón suyo y los pulmones también. Claro. Uno tiene que entender eso. Pero es que también tenemos que acompañarlo con el que se mete en esto. No es tan fácil que lo deje así. No sale. No que no sale. Es su responsabilidad estar. Y hay una experiencia que uno tiene que ponerle al servicio de los demás. Por último. ¿Usted no está de acuerdo? Sí, de acuerdo. Por último, ¿se siente optimista? ¿Usted cree que en el próximo trimestre o en el próximo semestre esté resuelto el conflicto a lo interno del partido y que salgan a las calles a hacer oposición, que es la esencia del PRD? No tengo la menor duda de eso. Y más, ahora, con la actitud demostrada de gente que no participaba ni quería participar. Y más, la actitud de la iglesia que ha sido clara. Pienso que la declaración de hoy de el doctor Bueyo Herrera, Homero y y mella es una demostración de que hay interés, de que hay preocupación y yo tengo que creer. Además, yo soy un hombre optimista por naturaleza. Además, usted es muy joven y no conocía las realidades de la época del generalísimo Trujillo, del presidente Trujillo. Yo viví el final de ese proceso. Y yo viví el gobierno del doctor Bueyo de los 12 años y otros. Y viví nuestros gobiernos. Viví también el gobierno del 63. Yo estaba fuera del país pero viví ese proceso. Y también he vivido lo de ahora. Entonces, yo estoy preparado para entender que esas cosas son pasajeras. Y lo que usted cree que va a ser eterno no es así. No es así. Ahora, el que se lo cree está equivocado. Usted tiene que estar preparado y es importante la democracia del rejuego de la democracia la alternabilidad y saber que usted está arriba pero puede caer abajo. Por eso yo me satisfizo la actitud de la policía, del secretario de Interior y del secretario de la Presidencia. Una actitud seria, una actitud del país, del Estado Dominicano, no de un grupo en particular. Perfecto. Gracias. Le agradezco mucho que haya tenido la deferencia, que haya venido hasta esta hora a conceder esta entrevista y ojalá, ojalá por la salud política y democrática de nuestro país se llegue a una solución definitiva, equilibrada, profunda dentro del PRD. Reitero, por la salud democrática del país. Por la del PRD, por la de los otros partidos, incluyendo al PLD, que ojalá lo entiendan, y por la de otros partidos que tendrán que surgir de esta situación. Que ojalá sean muchos más a favor de la democracia. Muchas gracias. Creo que es un gran análisis, una gran recomendación. Gracias. Saludos a su esposa, a su familia. ¿Se portan bien? ¿Todos bien? Gracias a sus novias también. Saludos a todas las novias. Gracias, presidente. Gracias. Ha sido una entrevista exclusiva con el ex presidente de la República, el ingeniero Hipólito Mejía. Hay mucho más en la emisión estelar de Telenoticias. Y, por favor, el ingeniero Gracias.